Hola, bienvenidos a Otras Voces, un espacio del Bibliocirco que reservamos cada año para conversar desde diversas miradas sobre la obra literaria invitada a la fiesta del libro y la cultura. Es un espacio también para encontrarnos con ese tema que también año tras año es transversal a todos los eventos del libro en la ciudad y que para este año son las diásporas y es el libro de la selva de Ruja Kipling ese gran invitado a esta celebración. Una historia que va más allá de un libro de aventuras, de la mano de personajes como Mowgli, en el lomo de animales como Bagheera, como Cherkán, como Balú, tenemos esa posibilidad de adentrarnos en esa extensa jungla que nos entrega Kipling en su historia. Y para ahondar un poco más en esta maravillosa obra, hoy vamos a conversar con Carolina Cortés, promotora de lectura de Confenalco, Antioquia, y con Elizabeth Willis, maestra en artes plásticas. Dos mujeres que se encontraron en este momento de la vida desde la escritura y desde la ilustración para darnos su mirada a grandes, a chicos, a todas las personas que vamos a visitar la fiesta del libro y que nos van a contar qué sintieron y qué percibieron con la obra del libro de la selva. Y esta gran oportunidad para descubrir esta obra la encontramos en un proyecto que también año tras año llega a la fiesta del libro y la cultura y es la exposición. Una exposición en gran formato que tradicionalmente Confenalco, Antioquia, le regala a la ciudad. Un espacio que tradicionalmente encontramos en el Salón Restrepo, en el Jardín Botánico, pero que para esta ocasión la vamos a encontrar y vamos a vivir una experiencia virtual de la mano de la ilustradora y de nuestra guionista Carolina Cortés. Bienvenidas. Muchas gracias. Qué rico estar con ustedes acá. Carolina es comunicadora social de la Universidad Católica Luisa Migo y dicha por ella misma, considera que la promoción de la lectura, la escritura y la oralidad tienen definitivamente un poder transformador. ¿Le gusta ser ingeniosa a la hora de encontrar solución a los problemas? Nunca nada puede ser tan grave. Creen la idea de que el amor no se equivoca y por eso mismo cualquier proyecto que hacen parte de este lugar. También estamos con Elizabeth Builes, es maestra en artes plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, es ilustradora independiente y trabaja en importantes proyectos de ilustración editorial que quizás ahorita más adelante podremos conversar en qué andas Elizabeth. Algunos, digamos, de los proyectos que ha desarrollado Elizabeth podemos encontrar. En el 2019 ilustró el libro de Alejandra Jaramillo, El canto del manatí, para la editorial Lo que leo. También ilustró el libro Ofelia, la oveja, para Marina Colasanti, de la editorial Panamericana. ¿Y qué tal Carolina? Si empezamos esta conversación ahondando un poco más en eso lo que ahorita estábamos hablando y es esa exposición que siempre entrega Confenalco a la ciudad. ¿Qué características tiene una exposición como esta en la que siempre el ciudadano cuando entra al Salón Restrepo se encuentra con una exposición en la que habla la ilustración pero que también está totalmente presente la literatura? Bueno, la exposición es un proceso de mucho tiempo, de una intervención de muchísimas personas. Pues acá estamos él y yo, pero dentro de la exposición hay un proceso arduo de muchas personas que se ocupan de asuntos contractuales, de la compra de materiales, de mirar el espacio, de los asuntos internos dentro de Confenalco para que todo esté coordinado, para que podamos tener el lanzamiento de la exposición. Y ese sueño que nace desde un guión y desde una ilustración, pues son muchas las personas las que intervienen para que se haga realidad. Muy bien, es decir que en esta exposición o este antes se escoge al guionista, en este caso a la guionista, a Carolina Cortés, se escoge a la ilustradora, ¿cierto? Y empezamos a trabajar, me imagino que al principio del año. Desde diciembre. Desde diciembre. Desde diciembre empezamos a trabajar, la guionista o el guionista hace parte del equipo del departamento de bibliotecas de Confenalco, Antioquia. Regularmente el ilustrador o la ilustradora se adhiere al equipo a inicios de año. Eli, ¿en qué mes más o menos? Febrero, marzo. Entonces también es mucho tiempo trabajando ahí y pues ya nos volvemos las compinches que nos volvimos porque era necesario también para sacar a flote la exposición. Y detrás de nosotros está un equipo de trabajo gigante, gigante no necesariamente por número de personas, sino por todo lo lindo que hacen por la exposición y nos están acompañando todo el tiempo para poder hacer la realidad. ¿Y en qué momento se escoge la obra Literaria Invitada? ¿También fue en diciembre? La obra Literaria Invitada se escoge desde eventos del libro aproximadamente, incluso a veces desde noviembre. Entonces noviembre, diciembre, porque pues claro, al ser un evento tan grande ellos se lo piensan con muchísimo tiempo de antelación. Nosotros nos enteramos pronto para poder trabajar en la exposición y empezar a leer esas obras literarias con prontitud. Es decir, se escoge entonces, está la guionista, está la ilustradora, está el personaje literario invitado y ¿en qué momento o cómo fue ese acercamiento? Supongo que es individual, ¿cómo fue ese acercamiento a la obra Literaria Invitada? ¿Cómo iniciaron ese camino para encontrarse con Kipling, para encontrarse con estos seres de la selva? Pues en mi caso, como me enteré, pues ya todo se definió en diciembre. Pues lo primero, me quise alejar por completo como de lo que la gente conoce normalmente del libro de la selva, que es evidente para muchos que el referente se convirtió muchas veces en la película. Entonces afortunadamente no me la había visto. Me alejé por completo de esos referentes y como que le di la espalda, dije yo esto no lo quiero saber por medio de la película, quiero investigar bien. Entonces me fui con, pues trabajo en las bibliotecas afortunadamente. Entonces tuve acceso a muchos libros. Recuerdo que Diana Dávila, desarrollo de colecciones, ahí mismo me entregó varios libros que teníamos en las bibliotecas, no solamente el libro de la selva, sino que para mí era muy importante entender al autor, cuál era su mundo, cuál fue su contexto, cuándo lo escribió, por qué lo escribió. Todo ese contexto me ayudó también a entender y a profundizar más después en la obra literaria. Entonces tener la oportunidad de poder leerlo con tiempo y de trabajar en una biblioteca que me brindara esos accesos tan valiosos fue muy importante. Entonces mi primer acercamiento fue desde ahí. Y Elizabeth, ¿cómo te acercaste a esta obra? ¿Ya la conocías? Pues yo tenía los referentes que todos teníamos, Disney, de cuando yo estaba pequeña. Y cuando me enfrento a la obra, la vuelvo a leer, bueno la leo por primera vez porque nunca la había leído, me impresionó muchísimo. Pues como que era otro mundo al que yo creía que era. De hecho, pues la primera lectura que yo tuve me pareció muy violenta y me, pues me, no, yo era como, pero este es el libro de la selva de los niños que yo cantaba las canciones. Y me pareció muy violenta, pero luego la volví a leer y ya pues también como con la lectura de Caro me pareció muy hermosa porque ella lo llevó más como al lado desde la hermandad, como de hacer familia y de cuidar al otro, pues también la pude encontrar desde ese, desde ese lado y es muy bella. Exacto. Y esto tiene que ver con la pregunta que quiero hacerles y es ¿en qué momento, de manera individual, se enganchan, se encuentran con Kipling? Que ustedes dicen, ya, me conecté con la obra. Muy difícil. Pues nada, toda la investigación que hice previa, yo lo tomé como muy académico el asunto y como llenándome de datos, de información para poder dar contexto. Ahí yo no sentí pues como ese gancho de una. Sí me pareció sorprendente la vida y las obras de Kipling. Eso me cogió como de sorpresa porque realmente pues conocía muy por encima sus obras. Y el primer acercado, no, yo creo que pues algo que menciona él y que es muy importante y que para mí fue muy valioso fue poder encontrarme con eso de la hermandad y el cuidado con el otro. Cuando yo me encontré con esa parte y luego lo pude relacionar con la vida que él tuvo, con sus viajes, con sus dos mundos, con sus encuentros, poder hacer ese clic entre su obra y su vida para mí fue muy valioso y creo que desde ahí ya pude comprender más el asunto del cuidado del otro, el asunto del encuentro de los dos mundos. Y pues como lo decías al inicio, para mí el asunto del amor es tan importante que poder encontrar eso dentro de la obra y traducirlo a lo que íbamos a hacer en la exposición fue muy valioso. Y Elizabeth, ¿en qué momento crees que te conectaste con la obra? Pues, cuando yo estaba muy pequeñita he tenido un libro de Kipling que era como sobre cuentos de animales, como de cómo se le puso flexible la trompa al elefante o le salieron las manzas al leopardo y era lo máximo, pues era mi favorito. Entonces yo conecté con el libro mucho más con la segunda parte, que habla más como historias de animales pequeñas, más como, no sé, pues la foca blanca me pareció precioso. Y no, pues también como esos momentos como tan, no sé, como también conociendo mucho de él como desde el honor de pertenecer a un lugar, pues me parecía muy hermoso. A veces me parecía también un poquito exagerado porque era como muy militar y pues y los scout también a veces son muy militares, pero sí encontraba en eso pues como belleza, como en pertenecer a un lugar, pues como cuando Mowgli deja de pertenecer a la selva, es un momento muy triste, o cuando intenta pertenecer a una comunidad de humanos y luego vuelve. Muy bien. Y escuchándote, Elisa, y también a Carolina, cuando ahorita hablaba de la vida de Kipling, qué rico que hondemos un poco en él, ¿cierto?, en él como escritor. Qué ecos empezaron a resonar en ustedes de Kipling, qué notaron en el que ustedes dicen, vale la pena leer esta obra, vale la pena contarla en esta exposición, o este es el camino por el cual me voy a ir para iniciar con mi guión. O sea, qué ecos, qué empezó a retumbar de Kipling en ustedes para empezar, me imagino, Carolina, escribir y para trazar también, me imagino, para Elizabeth. A mí más que eco de Kipling como tal, pues afortunadamente lo pude encontrar fue dentro de la obra. Me sirvió mucho leer sobre él y pues como entender que para él los versos son muy importantes, los cantos, también por donde él vivió y encontrar eso en el libro de la selva y que sus personajes tuvieran unos cantos, también relacionarlos con los scout fue muy importante y por ahí fue que encontré como el ganchito y el enlace para poder escribir. Fue muy difícil para mí, pues no fue que me senté y en una semana los saqué, o sea, pudieron pasar fácilmente dos meses en los que la presión del tiempo empezó a puyar y a punzar y a... es que sí, claro, tienes que ser creativa, pero tiene que ser en este tiempo y creo que ahí eso fue muy difícil y fue de frustración y de arrugar hojas y de decir es que ¿por qué me escogieron a mí? Es que yo no sirvo para esto, ¿qué les pasó por la cabeza? Y finalmente creo que todo eso hizo parte del proceso muy importante, esas frustraciones, esa arrugada de hojas, esa llorada, fue como venga, usted está atravesando este viaje, usted va a llegar a un punto en el que eso ya va a surtir efecto. Y me imagino que eso era en tu proceso individual, ¿cierto? Total. ¿Aún no te habías encontrado con Elizabeth? No. Entonces creo que aquí hay, en este momento, los caminos están separados, ¿cómo fue también ese ancla, ese encontrarte con Kifri que tú dijiste, por aquí es por donde nos podemos ir? Pues en un inicio yo empecé a plantear como una gráfica con unos colores muy diferentes, como más estallados, como más, no sé, como más desde el juego, no sé, pero en un momento, como por el consenso del equipo, se me sugirió como cambiarlo y pues me puse a investigar y me di cuenta que Kipling tomó muchas referencias reales de la India para ponerlas en el libro. Entonces, por ejemplo, la selva del Sioní, de hecho, hay un lugar que se llama Sioní en la India que está dentro de un parque natural que se llama Almadya Pradesh, creo, y está el río Huayganga en la India y en el libro es el Huaygunga. Entonces empecé a tomar todos estos referentes y a buscarlos y a buscar incluso como guías de fauna y flora de los parques, porque sí quería hacer como más unas representaciones más documentales que acompañaran pues al libro, entonces que acompañaran al texto de Caro, que ellos iban a encontrarse porque ya el carácter que se le está dando a la exposición estaba ya muy planteado, pero sí quería como documentar más el libro y que estuviera el texto de Caro. Muy bien, ¿y en qué momento se encuentran Elizabeth y Carolina? ¿Cierto? ¿En qué momento entrelazan este mundo? De hecho, estás hablando de encuentro de mundos, el mundo de lo que estabas escribiendo, también con esos bocetos que estaba elaborando Elizabeth. ¿En qué momento se encuentran para darles equilibrio que por lo general uno encuentra en el Salón Restrepo? En serio, cuando uno llega como ciudadano a pie y se encuentra con una propuesta estética y literaria bellísima, pero uno no sabe, ese detrás de cámaras y todo este recorrido para que Elizabeth y Carolina en este caso se pudieran encontrar. ¡Feliz! En mi casa, con un café, cuando nos podíamos reunir. Pues primero nos encontramos en una reunión con todo el equipo, pues como que estaban, aquí vale la pena mencionar a ese equipo de trabajo, están Manuela Betancourt, Camila, Molo, Julián, mi compañero. Julián, ¿qué apellido es Julián Eli? Carvajal. Carvajal. Sebas también hizo parte de este equipo inicialmente. Felipe Ávila, bueno, son personas que estuvieron en los primeros encuentros de, les llamamos mesas creativas, en donde yo llego, les doy la propuesta, les cuento qué es chévere, qué me gusta, que después de esos dos meses de borrar, escribir y borrar, también nos presentan a Eli, a Julián, y nos sentamos y empezamos, esto me gusta, esto no, qué tal aquello y qué tal por acá, porque claro, es un tema abrumador, cuando uno está hablando uno mismo con uno mismo y llegan esta cantidad de personas desde sus disciplinas particulares y empiezan a aportar al equipo de trabajo, entonces creo que eso fue muy importante. El primer encuentro fue ahí, ya después cuando nos pudimos encontrar más íntimamente fue con un café, una tostadita deliciosa, una mermelada casera riquísima, y sentémonos a hablar de la exposición, éramos Julián, él y yo, y ese fue como el inicio de este romance. ¿Qué rescatas de ese romance, Elizabeth, de esa tostadita, ese primer encuentro? Porque también para generar confianza y producir algo tan bello como lo que vamos a ver durante los días de fiesta del libro, se necesita establecer comunicación, confianza, ¿cómo se generó ese ritual también entre ustedes dos? Sí, pues sí, fue ese momento como de conocer a Karen y decir, ve, pues qué persona tan genial, yo creo que no va a salir nada mal de esto, entonces sí, fue muy importante. Y la exposición también tiene una función muy bella que es promover la lectura, ¿cierto? Especialmente es encantar, generar la curiosidad en esa persona que quizás nunca ha leído la obra o que tiene sus referentes, de los cuales ustedes hablan, que por lo general nos los entrega Disney, ¿qué consideran ustedes o por qué creen ustedes que esta obra tiene vigencia, ¿cierto? de que Kipling, de que estos personajes con los que ustedes encontraron tienen vigencia y vale la pena que la ciudad se volque hacia ellos y lea el libro de la celda? Para mí, especialmente, tomó más sentido, a ver, todo lo que escribimos y todo lo que empezó como idea dentro de la expo que conversábamos entre él y yo, surgió antes de la pandemia, todo. O sea, la idea, vamos a hablar del hermano-hermano, la vamos a titular de esta manera, todo surgió antes de la pandemia. Resulta que nosotras nos tuvimos que dejar de ver porque ya, pues, por la pandemia no pudimos hacerlo más y todas eran reuniones por alguna plataforma virtual. Eso dificultó mucho el asunto, también, pero para el proceso, porque ahí no estaba ya definitivamente escrito el guión, ni él ya había terminado por completo las ilustraciones, para mí fue muy sorprendente encontrarme que lo que estaba en el guión estaba cogiendo más sentido en la pandemia. Este asunto de si yo me cuido, te estoy cuidando, si tú te cuidas, si tú te cuidas, me estás cuidando. ¿Qué es eso? ¿Cómo es que exactamente eso es lo que tenemos que hacer? Y comenzamos con ese temor de que hay un virus por ahí rondándonos, tenemos que cuidar entre todos, ¿qué está pasando? Y para mí fue sorprendente encontrar esas coincidencias sin siquiera saber que eso iba a pasar. Y creo que el libro de la selva, ojalá las personas se puedan acercar a leerlo, a comprender y ojalá se encuentren con lo que nosotros nos encontramos, porque a mí me dio otra perspectiva de la humanidad, de quién es el otro y por qué es importante para mi vida, por qué el otro importa, así yo no quiera que me importe, porque es que resulta que también lo que le pase a él me va a afectar a mí. Entonces creo que la vigencia la tiene toda, completa y puede seguir aplicándose a cualquier momento de la vida. Para mí el libro de la selva es una enseñanza en cada página que yo leo y me trae un mensaje siempre. Fue hermosísimo para mí encontrar ese libro en este momento. Y metiendo aquí la cucharada a Caro, ¿cuál fue ese personaje? Porque hay varios, ¿cierto? Y cada uno tiene una característica especial que uno dice bellísimo, no lo sabía, ¿qué es esto tan hermoso? Pero de todos los personajes encontramos en el libro de la selva con cuál te sentís identificada o sentiste mayor compasión en relación a todo lo que pasa en la trama de la historia. A mí hay dos personajes. Uno que veo, lo veo y me gusta y lo admiro. Bueno, voy a hablar específicamente del... Ay, no, hay tres. El primer libro de la selva, el libro de la selva, pues Balú me generó como... me inquietó mucho ese asunto protector y sabio de él. Para mí ese personaje es muy... Balú es el oso. El oso, el que tienes detrás. Ese es Balú. Que esa es una de las ilustraciones de él y precisamente. Entonces, Balú y su asunto protector me pareció bellísimo y el asunto de la disciplina. O sea, yo te enseño pero tienes que disciplinarte, si no, esto acá no va a funcionar. Y, bueno, hablando de otro de los... del segundo libro de la selva, Ricky Tiki, que ahorita hablando con él le decía como ¡Qué pandillero! Ajá. Pero a mí ese personaje me encantó. Ojalá se antojen y lean ese capítulo. Hay muchos, pero me quedaría con esos dos en definitiva. Y Elizabeth, ¿por qué tiene vigencia leer el libro de la selva y también cuál fue ese personaje o esos personajes que te encantaron, que te seducieron en la obra? Pues, tiene vigencia porque es hermoso, pues vale la pena leerlo. Como lo que decía ahorita Caro, los cantos, uno se siente leyendo algo como antiguo, pues como no que viniera del autor, sino como que si eso hubiera salido así, pues lo hubiera traído el huay ganga, pues como mitología muy bella. También porque sí es muy lindo eso de encontrarse que es el libro de la selva, que realmente es como todo, que no es el libro de Mowgli ni es Mowgli el protagonista, sino como que que si uno está bien están bien todos, pues que habla de ese equilibrio de la selva. Y los personajes me encantaba Guida porque pues porque ella es como toda valiente y es muy audaz, pero sobre todo porque la describen en el libro precioso, pues la describen y uno ya se lo imagina como hasta tocándole el pelo, pues es muy bonito. Bueno, y ahora que lo mencionas de esas descripciones, ¿qué tal si leemos ese fragmento del libro de la selva que más les haya gustado a ustedes? Lo podemos leer El as debajo de la manga El as debajo de la manga ¡Tarán! A ver... ¡Ay! Bueno, no. A mí me gustó mucho este fragmento que es cuando muestran a Mowgli, Mowgli es un bebé y lo muestran en la piedra del consejo, ¿cierto? Entonces... Búscalo, búscalo él. Es que no sé desde dónde leerlo. No hay problema. Toma el libro si quieres. Matar a un cachorro desnudo es una vergüenza. Además, resultará mejor presa cuando sea mayor. Balú ya ha hablado en su favor. Ahora, las palabras de Balú, yo bañado un toro, bien gordo, recién matado, a menos de un kilómetro de aquí. Si aceptáis el cachorro de hombre, según la ley. ¿Hay alguna objeción? Se formó un clamor de docenas de voces que decían, ¿qué importa? Morirá con las lluvias de invierno, se abrazará el sol. ¿Qué daño nos puede hacer una rana desnuda? Dejadle correr con la manada. ¿Dónde está el toro, Bagheera? Aceptémoslo. Y entonces se oyó un abullido al profundo de aquel que pedía, mirad bien, mirad bien, lobos. Muy bien. Y Carolina también tiene algún fragmento especial de la obra. Bueno, y algo muy lindo es que las ediciones que hay en este momento del Libro de la Selva son hermosas. Este también que justo Vivi nos lo trajo el Libro de la Selva. Este es de... ¿O sexto piso? De sexto piso, no de sexto piso. Este es de sexto piso. Yo tengo muchos fragmentos. Soy como bastante indecisa, pero este específicamente es muy conmovedor. El fuego ardía furiosamente al final de la rama. Mowgli empezó a moverla a derecha e izquierda alrededor del círculo y los lobos salieron corriendo, aullando, las brasas quemándoles el pelo. Al final solo quedaron a Kela, Bagheera y unos diez lobos que se habían puesto de parte de Mowgli. Entonces a Mowgli empezó a dolerle algo por dentro. No le había dolido nada en su vida y respirando profundamente lloró y las lágrimas le corrieron por la cara. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dijo. No quiero irme de la selva y no sé qué es esto. Me estoy muriendo, Bagheera. No, hermanito, eso no son más que lágrimas como las que usan los hombres, dijo Bagheera. Ahora ya sé que sois un hombre y no un cachorro de hombre. Es cierto que la selva está cerrada para vos a partir de ahora. Dejadlas correr, Mowgli, son solo lágrimas. Así que Mowgli se sentó y lloró, como si se le fuera a romper el corazón. Era la primera vez que lloraba. Ahora, dijo, iré con los hombres, pero antes debo decir adiós a mi madre. Es súper lindo. Hermosísimo. Y bueno, ¿cómo se fue dando Elizabeth y Carolina la transformación de esta exposición? ¿Cuántos borradores? ¿Cuántos bocetos? ¿Y en qué momento ustedes dijeron ya, este es el camino y esto es lo que vamos a ver en Fiesta del Hijo y la Cultura? Yo no tenía un formato decidido ni nadie me dijo ay, es que lo debes escribir por este lado. Así, no. Felipe Ávila, a quien agradezco profundamente su presencia en ese momento del guión, fue el primero como que me dio una estructura porque yo no sabía por dónde coger eso. Tú fuiste testigo de esas búsquedas y llegar a esa forma de escribirlo fue ni siquiera buscado. O sea, yo no quería llegar a esa forma y fui explorando, explorando y llegué. No, yo llegué a esa forma de manera casual, ni tan casual. Obviamente, todo lo que había pasado me había estado construyendo esa forma, pero fueron muchos borradores, fueron aproximadamente tres meses de una búsqueda que yo lo digo ahora y digo, Carolina, tres meses, ¿qué es todo eso? ¿qué fue todo eso? Y luego entiendo, ahora que terminé ese proceso, entiendo que se puede tomar eso y más, mucho más. Entonces, lo comprendo, lo acepto, también me perdoné por haberme dado tanto palo de no voy a ser capaz, es que yo no sirvo para esto y lo recibí ya con mucho amor y creo que mañana lo voy a leer y puedo encontrar cosas para mejorar. Yo creo que eso nos va a pasar todo el tiempo. ¿Por qué usted leíste ese libro? No, 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 no de otra vez y otra vez, pero ni siquiera de corrido, sino que había fragmentos en los que uno necesitaba volver varias veces para poder entender a profundidad lo que quería transmitir a través de la exposición. Entonces, fueron muchos borradores y creo que todavía estoy segura que alguien se va a acercar y va a decir, ay, pero hubiera sonado mejor de esta manera, claro, siempre habrá algo diferente que hacer, pero creo que también ese proceso de escritura implica renunciar a muchas cosas, a muchas ideas, yo quedé con muchas cosas en el tintero que me hubiera encantado poder hacer, pero pues bueno, hay que hacer renuncias también, estoy segura que a él y en su proceso también le pasó eso. Exacto, cuántos bocetos, cómo es también el proceso de la ilustración. Pues yo no trabajé sola, yo trabajé con Julián, que es el que diseñó toda la parte espacial de la exposición y el mobiliario, entre los dos, pues todo el tiempo estábamos pensando en el concepto de cómo íbamos a desarrollar la ilustración, pues la exposición y no, fue un proceso pues dio muchas vueltas, primero pensamos como qué tal si metemos a la gente como si fuera el escritorio del escritor gigante, entraran al mundo de Kipling y en el mundo de Kipling se encontrarán con la India y el libro de la selva, pero también Inglaterra, luego no, luego dijimos, bueno, pues es un libro que se llama el libro de la selva porque no aprovechamos que el libro es una estructura que nos puede dar para muchas cosas, entonces empezamos con un libro como en serpentina, luego no, luego decidimos como que fuera un libro descuadernado y que estos módulos, que estos cuadernillos que quedan cuando se descuadernan los libros nos dieran los módulos y pues como unos espacios para poder poner, también separar como lugares geográficos de la exposición y en el que pudiera hacerse el recorrido del texto de Caro, pues como que la gente entrara al libro por la pasta y bueno, pues todo eso, mientras íbamos pensando también como en el espacio, yo también iba desarrollando las ilustraciones porque no podían ir por vías distintas, tenían que hacerse al tiempo, pues porque, porque bueno, si había uno que hablaba más de los cubiles fríos y otro que nos estaba contando más de la cueva y otro la selva, pues teníamos que trabajar a la par, pero hicimos mil cosas antes de, pues descartamos todo y pensar también en, porque, porque esta exposición la pensamos pues física, como pensar que también el mobiliario tenía que ser, ya con todas las restricciones de la pandemia, pues que nada podía, porque teníamos incluso una actividad que era tocar, como no, no, ya no, pues porque era texturas, porque en el libro habla mucho de las texturas, de los animales y queríamos como, como hacer una experiencia que fuera con el tacto, todo eso tocó sacarlo de ahí y cada vez que pensábamos algo, pero no, eso se va a manosear mucho, no se puede, entonces era como, como ya ponerle un filtro, como una restricción más, pero también pues bacano pensarlo desde otras formas. Claro que sí, muy bien, y esa pregunta va para Carolina, somos compañeras de oficina y vi lo que vivió al principio del año con esta exposición y para mí fue una sorpresa muy grande encontrarme, porque tuve la posibilidad de leer uno de esos borradores y encontrarme que escribiste en clave poética, ¿cierto? Hay un uso de lenguaje poético bellísimo que a mí eso me dijo Dios, o sea, Carolina sabe que tiene esa habilidad, que tiene ese talento para escribir de esta forma, o sea, cómo llegaste a este lenguaje poético y también Elizabeth, me imagino que también te prendaste o te dejaste llevar por la poética del guión para encontrar también colores, matices en relación a la propuesta de ilustración. No tenía ni idea, pues, ni cerquita. Como lo mencionaba ahorita, eso fue surgiendo sin buscarlo, nadie me dijo que lo tenía que hacer así y creo que eso lo hizo más mágico, todavía más, eso es para mí encontrar eso y poder escribirlo con gusto y que fuera sonoro, yo no sé si es poético o no, pero a mí me suena muy lindo y fue la única manera en la que yo quedé que sí me conecté con el corazón, que yo dije esto sí habla desde lo que yo siento, esta forma de escribir sí va acorde con lo que yo me siento, en lo que yo me siento cómoda, en lo que yo me siento tranquila, es un juego de palabras, probablemente va a haber errores, ay, pero esta palabra por acá no encaja, no importa, todo va desde un sentimiento muy lindo por la obra, acá pues como tratando de recordar un poco, creo que eso también surge mucho desde los escritos de mi papá, mi papá es un hombre, pues gracias a mi papá y mi mamá, soy una mujer lectora, que siempre tuve libros cerca y creo que eso es muy importante además para que nuestro trabajo, que es promover la lectura, cobre significado o por lo menos se pueda tener un inicio próspero, estar siempre rodeada de libros, tener acceso a ellos, no solo infantiles, sino la gran mayoría era de adultos y mi papá escribía, escribe, y él nos compartía sus escritos y ahora que caigo en cuenta, mi papá siempre escribía en verso, no había hecho eso evidente hasta este instante, probablemente eso es lo que me llevó también a sentirme cómoda ahí y que me pareciera tan bonito ese proceso, pero nada, eso fue un descubrimiento desde adentro, no vino de afuera hacia adentro, mire, hágalo así, no, eso fue un descubrimiento interno, muy bello. Se van a encontrar con un lenguaje muy hermoso en esta exposición y Elisa, esto influyó también en decisiones que tú también ibas tomando en relación a los colores, ¿influyó la poética de Carolina en tu trabajo? Pues cuando yo leí el texto me remitió mucho como a esos cantos del libro y yo dije, pues esto va como a toda la cosmogonía que plantea el universo del libro, pues yo quiero ser lo más respetuosa con qué es lo que nos está contando el libro, pues contar, mostrar el, este es un oso, pues Balú es un oso de la India, entonces busqué las fotos del oso de la India, los templos de los cubiles fríos vienen de referencias muy directas, entonces sí quería ser como muy, es como si fuera parte del libro, pues Bye Bye y El llamado a la selva es como un fasciculito más ahí, lo vi así. Pues ojalá fuera tan bello, pues muy bello. ¿Y qué tienen ya? Tampoco se generen tantas expectativas. No sé si ustedes se han dado cuenta que ustedes hicieron una exposición que ya no les pertenece, es una exposición que le pertenece a la ciudad, no sé si tienen algo que decirse en este momento como co-creadoras, como dos mujeres que se encontraron, yo creo que en el momento perfecto, el universo las unió para generar esto tan bello, no sé si tienen algunas palabras que decisen, no de despedida ni nada, sino de agradecimiento quizás. Yo a Eli, sí, definitivamente, además porque para mí la presencia de Eli, poder estar con ella, trabajar al lado de ella, pues es una mujer que yo conozco hace mucho tiempo atrás, es una ilustradora que admiraba un montón y ahora, pues yo no sé después de la admiración qué más hay, pero Eli a mí me pareció además una ilustradora y una mujer absolutamente responsable con su trabajo, no porque lo entregué a tiempo, no porque ay, sí, es muy cumplida, esas cosas pasan, son banales comparado a lo que yo siento con Eli porque ella se leyó la obra, ella entendió los personajes y ella fue coherente con lo que encontró para poder representarlo en la exposición y creo que eso es muy valioso lo que las personas van a encontrar cuando se encuentren con la exposición virtual, con la exposición física, ahora vamos a mencionar otras, otra cantidad de cosas que surgieron desde ahí y van a encontrar esa sensibilidad, esa emocionalidad, esa responsabilidad de Eli a la hora de ilustrar los personajes. Me mencionaba ahorita que fue una fortuna trabajar al lado de ella, además porque Eli no se quedó en el trabajo Voy, Ilustro y Ya, Eli se apropió también del guión y proponía cosas tan valiosas y que las van a encontrar en el guión, las van a encontrar en el recorrido, ideas de Eli que eran muy valiosas y que a mí nunca se me cruzaron y gracias a ellas están ahí, entonces trabajar con Eli de verdad fue precioso, su paciencia, es una mujer muy amorosa que cuando yo dije yo ya no doy más recuerdo una llamada específica que yo como que nos reunimos, teníamos una reunión y yo fue la primera persona con la que me pude como desahogar y decirle estoy cansada, me siento frustrada y ella tuvo empatía, ese asunto de la empatía fue muy bello y creo que conectamos desde ahí mucho, sentir empatía por el trabajo de la otra, respetar el trabajo de la otra creo que fue muy importante y te admiro hasta el cielo. Voy a llorar. ¿Qué tienes para decirle a Carolina? No, después de eso, no, pues, no, muchas gracias porque fue un trabajo muy duro y como que tenerte de compañera hacía que las cosas no fueran tan difíciles, es como encontrar como una voz al otro lado para desahogarse o para sentir que estábamos haciendo algo que nos gustaba mucho para recordar como en los momentos en los que uno decía ay, ya quiero acabar, como recordar por qué lo estábamos haciendo pues como es gracias a vos porque ese guión es muy lindo y porque ya te lo dije eso es maravilloso. Muy bien. ¿A qué tal el amor? Hermoso. ¿Qué se van a encontrar entonces las personas cuando quieran buscar en la experiencia con FENALCO donde van a encontrar Biblio Circo, donde van a encontrar otras opciones y se van a encontrar con la exposición que se llama Bye Bye Un llamado de la selva. ¿Con qué se van a encontrar desde la experiencia virtual porque ya ustedes también lo han mencionado, va a rodar también la exposición física y hay otro espacio muy especial que es la vitrina cultural? También las personas que se van a poder encontrar y que se van a poder llevar para la casa un pedacito de Carolina, un pedacito de Elizabeth. ¿Con qué nos vamos a encontrar en FIESFA? Mi intención desde el inicio, desde el día uno que yo pensé la exposición y el guión y creo que fue muy bello poder encontrar que todo el equipo se sincronizara igual, es que las personas puedan tener un viaje no al libro de la selva. Es una experiencia que los va a llevar a pensarse, a mirar para adentro, a reconocer un montón de cualidades que tenemos y que las negamos constantemente y van a tener un recorrido sabroso, gustoso, hermoso. Yo tengo un montón de calificativos de verdad muy positivos y que acompañada además por todo el viaje que plantearon Juli y Eli dentro de la expo, los van a llevar a reflexiones que pues por el afán del día a día, por los miedos que tenemos ahora por la pandemia, por la desconexión tan brava que tenemos en este momento porque estamos todo el tiempo desde lo digital, creo que nos van a tratar de dar un vuelco hacia adentro y mirar qué es lo que está pasando acá, con toda esta bulla que está pasando ahora, qué está pasando adentro. Y cómo este adentro se conecta con el adentro del otro, que mira, justamente eso fue lo que pasó con Eli y conmigo, o sea, yo creo que esta exposición va con todo ese sentido tan lindo de conectarse, dos mundos, dos personas, dos seres, hermano, hermano, ahí está. Muy bien, ¿y qué nos vamos a encontrar en Vitrina Cultural? Que nos vamos a poder llevar un pedacito de ustedes para la casa. En Vitrina vamos a encontrar un libro hermoso con el guión y con las ilustraciones. es un libro, álbum, también hay cuadernos, cuadernos grandes, pequeños, un cuaderno para dibujar, agenda, un mug, bolsos. bolsos, o sea, que vamos a estar con las ilustraciones de Elizabeth Willis, con el guión, con todo ese trabajo tan bello que ambas hicieron, vamos a poder tenerlo en nuestra casa, tenerlo en nuestro bolso, poder poner nuestras anotaciones y tener un pedacito del llamado de la selva, de esta exposición tan hermosa. Creo que entonces hemos terminado este espacio tan especial. a todos ustedes muchísimas gracias por escucharnos, por permitirnos compartir con ustedes esta gran noticia en el marco de Fiesta del Libro y la Cultura. No dejen de visitarnos y de disfrutar de esta obra que realmente vale muchísimo la pena. Y para que volvamos entonces al libro de la selva de Kipling. Muchísimas gracias. Gracias.